Un ensamble de niños con integrantes de varios departamentos del país ofreció hoy en el Teatro Colón en Bogotá un concierto en nombre de la paz y la reconciliación. Detrás de cada uno de estos rostros hay una historia de violencia y vulnerabilidad de la cual ellos han sido víctimas. Pero la música se ha convertido en el mejor instrumento para encontrar sus fortalezas. Esto gracias al Departamento para la Prosperidad Social y las enseñanzas de músicos de la Fundación Nacional Batuta. La música produce unos efectos en la mente que tienen que ver con una mayor capacidad analítica en las matemáticas y en el lenguaje en particular. Las voces e instrumentos de 120 beneficiados por el programa Música para la Reconciliación resonaron hoy en el Teatro Colón bajo melodías de identidad. Caracolito, caracolito, que está en la orilla del mar. Caracolito, caracolito, acércate un poco más. Son compuestas aquí dentro del seno del programa y el resto del repertorio en su mayoría es música colombiana, música tradicional colombiana. Con American Airlines el mundo lo espera. Conéctese con el resto del mundo con su vuelo directo desde Bogotá a Dallas-Fort Worth, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Conozca más en aa.com. A cinco días de conocer quién será la próxima señorita Colombia, hoy se supo quién tiene el mejor cuerpo del certamen. Viviana Dávila Giraldo, señorita Bogotá, demostró en las pruebas de resistencia que tiene el mejor estado físico del certamen y fue elegida como la de mejor figura del concurso nacional de belleza. Lo recibo con mucha energía, muy contenta porque...